Yo, esa es mi pandilla, 1-8 en la que controla, claro, yo, va, área 1-8 representando cabrones putos que están amando, loco, vecindario. Yo, esa es mi pandilla, área 1-8, mexicanos tirando el 18 por todo el puto vecindario, machete el filo descollando a los putos enemigos, amigos, mi familia, 100% 18, que viva la papilla, porque somos aventados, uno por uno lo vamos a grabar, esto es su final, vayan haciendo su hueco, en el partido soy 18 de porazo, que me muera el 18ero, esa es mi fiel pandilla, tira de por vida. Nosotros si lo controlamos el municipio, mientras que ustedes se esconden como pajarillos, que esconden en la falda de su madre, mira que si se chinga a su madre, tiro puertas o nunca se lo atientan, tienen que llamar a la jura para que ustedes se puedan, es que 18 represento la avenida, controlamos que nos siguen, mi pandilla siempre va a estar en tu memoria y presente, porque estos vatos se impiden la delincuencia, no le tienen miedo a la muerte, ustedes en su casa y yo tirando palabras a la 1-8, las que se callan. Esta es mi pandilla, área 1-8, esta es mi pandilla, contra la avenida. Esta es mi pandilla, área 1-8, esta es mi pandilla, contra la avenida. Esta es mi pandilla, área 1-8, esta es mi pandilla, contra la avenida. Es que la verdad no pueden con nosotros, no, la pared es el signo 1-8, con el águila de México, es que la familia va creciendo. Me termino con ustedes, como quitarme la paleta a ese niño que no quiere, firmo 18, controlamos las calles, chale, es que esta raza sigue y sigue, diciendo no hay nadie que nos pare, así que hijo de puta vamos a agarrarle. Toda esa banda que se quiere meter con la 18, solo se metieron al infierno, saldrán vivos, solo encajones, así que firmen 18, con muchos cabrones. De que mi pandilla es la que se aniquila, tranquilo, carnal, si le entras, área 1-8, solo saldrás como soldado de la 18. O eres enemigo, lucha o tienes una duda, pues aquí no hay duda, es que la 18 sube 100%, 18, de corazón, la viciada en mi casa, es que le falta la cama, punto 18, a cada punto. Si, 1-8, sonando. Si, 1-8, sonando.